Aquel día te vi y tu energía sentí, este solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle sobre mí Aquel día te vi y tu energía sentí, este solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle sobre mí Y no lo voy a negar Estamos claro ya Y no lo voy a negar Estamos claro ya Solo deja que yo te agarre baby beso en el cuello para que el maldice Mi mano en tu cadera para empezar como es, no lo vamos a armar nunca mamá Baila, 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 placata, placata, como ella lo muere, sin parar, sin parar Tiene de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte y no lo voy a negar Lo que he visto mami de ti no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sigue a tus amigas yo les debo gustar Pero hey cuéntale, darte por parte Como queremos, si te quito el estrés Dale otra vez y no lo voy a negar Es amor, claro y ya Y no lo voy a negar Es amor, claro y ya Baila, baila, baila Plácata, plácata Como ya lo mueve, sin parar, sin parar Tienes ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no lo voy a negar ¡Cubre, cumbia! ¡Cubre, cumbia! ¡Cubre, cumbia! ¡Cubre, cumbia! ¡Con los cazones! Todos vamos con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Los que estén contentos esta noche Los que no se han mojado todavía con la mano arriba Arriba, arriba, arriba a la mano Arriba, arriba, arriba a la mano ¡Suele, suele, suele, suele! Es de que sigue el saborcito de la cumbia Con los cachorros, sí señor ¡Suele, suele, 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 suele! ¡Oye, qué rico! Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo como una botella me dejé de dar paz y callé las caras de ella Mujer tan bella, yo como una botella me dejé de dar paz y callé las caras de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby me dañaste el corazón, ya no creo en el amor y ahora por ti soy peor Ay baby me dañaste el corazón, ya no creo en el amor y ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despacho, en la lluvia en la calle sin techo Pensando con quien te fuiste mujer, que te hice yo que no va Mujer tan bella, yo como una botella me dejé de dar paz y callé las caras de ella Ayer me dijeron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle Y yo me vendo como locos cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontra ella Mujer tan bella, yo como una botella me dejé de dar paz y callé las caras de ella Mujer tan bella, yo como una botella me dejé de dar paz y callé las caras de ella L diseases para ti Mujer tan bella, yo como una botella, yo como una botella me dejé de dar paz y callé las caras de ella Mujer tan bella... Gracias.